Solo es ilusión ver el tiempo correr Vives en presente una y otra vez Si algo bueno acaba parece muy cruel Mas siempre entonces se podrá volver Siempre entonces se podrá volver Habrá canciones, pasó lo que pasa Seremos, pasó lo que pasa Pasaremos una y otra vez Pues siempre entonces se podrá volver Siempre entonces se podrá volver ¡Guau! ¿Pero qué le pasó? ¡Será mejor que te calles mientras mi bebé está dormido! Sigue cantando Ok Seremos, pasó lo que pasa Seremos, pasó lo que pasa Pasaremos una y otra vez Pues siempre entonces se podrá volver ¡Qué bien! Odia la música Glove es discordia Por supuesto la armonía los lastima Mi arte es un arma Escuchen esto Necesito que todos canten en armonía con Pimo Escribiendo para mi hijo Jake Si más allá del tiempo hay una fuerza real Que pueda hacernos regresar Que cada instante sea una foto en la pared Millones de momentos que Te ha mostrado una sola vez En tres Si abrían Seremos, pasó lo que pasa Seremos, pasó lo que pasa Y ahí estamos una y otra vez Pues siempre entonces se podrá volver No sé si podemos acabar con Gol usando música, princesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!